El delantero guatemalteco Carlos el Pescadito Ruiz fue dado de baja para el próximo torneo por el DC United de la MLS de los Estados Unidos. El club estadounidense declinó renovar el contrato del jugador Chapin, al igual que el de Leonard Pajoy y Marcelo Zaragoza, y los dejó a disposición del draft de reingreso a la liga para poder ser contratados por otro club. Queremos agradecerles a Lio, Marcelo y Carlos por sus servicios al club. Les deseamos lo mejor en sus futuros, explicó el gerente general del DC United, Dave Kasper, a través de un comunicado que fue publicado en la página web oficial de la MLS. Ruiz, quien se incorporó al DC United tras un proceso de adjudicación de contrato el pasado 20 de febrero, solo participó en 13 partidos con el equipo y formó parte de la peor temporada del plantel, al quedar en la última posición de la tabla general, sumando solamente tres partidos con victoria. Carlos Ruiz tiene una destacada participación en el fútbol de los Estados Unidos, donde fue figura de Los Ángeles Galaxy, compartió cancha con David Beckham, y posteriormente para el FC Dallas también participó, anotando la mayor cantidad de goles en una temporada, con un total de 36.